Pues Nemeya, súbete conmigo al canal de Maxi ¡Ay, que tira el Bobby! ¡Ah, la toma por culo! Voy para arriba Voy Hola Hola A Mari, le mando un mensaje a Nemeya O sea, Nemeya puede responder con un cinturro al mensaje que le manda ¿Qué te parece si duermo a Ruri y le sacamos de aquí? Hombre, es un buen plan Pero habría que buscar Cómo llevarle Pues arrastrando Que lo lleve Baldo Claro, es que me iría a mandarle también un mensaje a Baldo Pero no... Estáis casi más fuertes vosotras que Baldo, eh La verdad Pero hay que avisarle, porque si no Baldo se mete también contra el bicho Y tampoco queremos... No puedo... O sea, hostia, pues puedo usar... A ver Esto no es Raúl ahí, estoy pensando No te preocupes Puedo usar lo de... ¿Cómo se llama? Lo del legado infernal ¿Qué es eso? El legado infernal Lo del tamant... Oh, no, coño, eso no Es tamanturgia Tamanturgia, que es... Tu voz retumba, haces que la llamas titilen... Puedes... Puedes intentar hacerlo para... Intentar aclarar... Claro, para intentar... Y... Espantarlo un poquito Eso antes de dormirlo o después? Hombre, estaría bien antes... ¿No? O bueno... O después para poder escapar... Escapar bien Porque tú, Master, Master, nos va a matar este vicio, ¿verdad? Muchos mensajes estáis mandando ya, ¿eh? Están chateando, tío, que es un adolescente Estamos ahí en el WhatsApp de la época El chat mental, le abrí el chat mental Claro No entiende de verdad Vale, pues vamos para abajo ya Más o menos os habéis mandado la idea Sí, vale Vale Uy, esto no es Vale Hemos vuelto ¡Ay! ¿Por qué? Bull Por favor ¿Qué pasa? Vale Amari Ya está, mi turno ha pasado porque he usado lo del mensaje ¿Es como acción? Es una acción Es como acción, vale Es como acción Uy, que me doy Es la mejor música para batallar a mí Ahora digo doble Rurik Tu turno A no ser que Amari se quiera mover Te toca No, no quiero moverme Sigue insistiendo en plan Rurik, para, vámonos Rurik, venga, por favor O sea, está todo el rato así, ¿vale? Está alargando el cerebro Venga Rurik, vámonos Rurik Déjalo, en serio Rurik Eh, voy a retirarme Bull, para con el mi, por favor Ya lo he quitao Es que no sé cómo quitar la música cuando está puesta Solo me sale para sacarlo y meterlo otra vez El skip no vale No, no me ha dejado Me ponía que no había canciones sonando yo, claro Que me atragón yo solo Ahí dio Vale, pues voy Un bloque para atrás Uy, que te perdemos Y no, no gasto Eh, que no le veo Que no le veo Has dicho voy un bloque para atrás Y te quedas ahí, ¿no? Bueno, no hay más Bueno, puedes seguir moviéndote Tu acción ha sido retirarte del combate Y puedes seguir moviendo Todo tu movimiento Que son B Ahora, me ha hecho caso Nos vamos Nos vamos Rurik, nos vamos No, no, no No nos vamos ¿Por qué no? Es para que le deis Que no queremos Porque no queremos enfrentarnos a él Eres tú el loco Yo también quiero Yo también quiero Va el loco Al Nozick le dice Venga, ven Ven a comerme Pero con la cara estapada Y abre un poco los brazos Así a lo Lo que se ha ido así Tío, amadísimo Como venga, golpeo el suelo, ¿eh? Le doy una pata en la espinilla No, le provoca un poquito Pero se queda ahí Esperando Vale, pues Le toca al Nozick Tío, venga, vámonos En serio Sí, sí, sí Un turno más Un turno más Y nos vamos todos a la tumba Pues sí Al menos yo No, no, yo también Me ha tocado las pelotas De ese bicho ya Quería quitarme la comida Joder Pues ya Entre Rurik y Valdos Lo cepilla, ¿no? ¿Quién a quién? Los dos al Nozick Pues el Nozick va a A desaparecer Y se va Vale Otro, vaya No puede caer algún cuerpo por ahí El Pokémon ha oído Y se va Pues va a avanzar Y le va a tizar Un castaño a A Rurik Guau, no me lo esperaba Vaya Y va a utilizar su habilidad de multiataque Y te va a pegar una ¿Qué dices? ¿Pero cómo sacas un 20 ahora otra vez? Que está rotísimo, tío Que tiene más de Gigantesos como a 4 Que hace 4 de daño Mi cámara hasta se desfolla ¿Qué tipo de daño es? Es daño Cortante Tienes el a Tienes con resistencia Por estar en modo furia Al cortante tiene Ah, entonces yo tiro con Ventaja, ¿no? Sí, claro Con ventaja Ya está Sí, sí Tienes ventaja en las pruebas de fuerza En las tiras de salvación Cuando realizas un ataque con arma cuerpo a cuerpo Usando fuerza recibes un modificador De daño Que aumenta según más Subiendo niveles bárbaros Tienes resistencia Si sabes lanzar conjuros Vamos a ver Si tienes resistencia cortante ¿Cómo tiras tú con ventaja? No ponía cuando entrabas en furia A ver No, no era en furia Era otra cosa No es en furia Es el ataque frenético Ah, ataque temerario ese Vale, vale, vale Temerario Temerario Sí, sí, sí Pensaba que era No, en furia Simplemente Full tanque Tanque pone el pechito Vale, lo que hace Es que tiras ventaja en las de fuerza Vale, o sea Cuando ataques Tiras ventaja Y tienes que gastar el turno Para esto Estamos Ah, no Como acción adicional Vale Tiene que hacer el cambio de plan Porque Valdo también va de cabeza Vale, furia la puedes hacer En tu turno Vale Me ha quitado una ración de comida Si no es tu turno No puedes hacerla Te dejo Te dejo que la utilizaras Como acción adicional En el anterior ¿Vale? Por solamente haberte zafado ¿Vale? Pero acuérdate que es acción adicional En tu turno Si no sería respuesta O en tu turno Lo preparas Para hacerlo después Sí Sí, lo he dicho Lo he dicho Vale En el turno entraba en modo de furia Que además la gritaba a Mari un poco Porque está cabrada de te Vale Vale Pues Tiene resistencia Que resistencia Si mal no recuerdo Era que te hacían la mitad ¿Puede ser? Creo que sí Por los que he visto en YouTube Yo también Lo he conocido a ver De los de las el capo Y estos No, mierda Esto no es Pero entonces Está pegado No está pegado Vale Sí Le ha dado Pero en vez de cuatro Le ha hecho Vamos a decir que ha hecho Dos de daño Voy a mirarlo un momento Pero Creo que es La mitad Y en caso de redondear Redondeas hacia arriba Hemos dicho resistencia ¿No? Bueno, pues la mitad De cuatro, uno Ya está Y redondeamos Y si Redondeando hacia arriba Se queda La mitad del daño Ya está Y si es vulnerable El doble Pues Resistencia al daño Contundente Perforante Y cortante Pues el colega este es cortante Así que tiene resistencia Que te hace solo dos de daño Ajá Vale Y Y te ataca otra vez Ahora otro puto Veo 11 No Esta no te da ¿No? Esta la tiene en paz ¡Jo! ¡12! La primera que falla La primera que falla Madre mía Madre mía Y el El momento Rurig Madaza está quedando guay No hace nada Solamente dice ¡Copita! Ahí está Oís en vuestra cabeza ¿Veis que la boca No la abre para hablar? Y en vuestra cabeza Estáis oyendo eso ¡Neme ya! Your turn Sigue estando Rurig en medio ¿No? Ahora mismo no Ahora pues Lo que pasa es que ahora tienes Desventaja Porque estás demasiado cerca Del bichejo Jopi ¿No tenía espada? Puedes echarte Sí Pero con las espadas Llega ahí Puedes moverte hacia atrás Porque no estás trabada en combate Podrías moverte hacia atrás Y ya no tirarías con desventaja Porque el bicho no está encajando Entre dos paredes ¿Vale? Tendrías una tirada normal O sea es que si me muevo Aquí Eso es Sí que le puedo Disparar Con flecha Sí Sí porque antes Como el bicho estaba Encajado entre dos paredes Sí ¿Vale? No No podías Estaba el bicho Y Rurig ahí En la puerta Pues venga Vamos a intentarlo A ver que sale Mella Luego te echas para Una cajilla abajo Y me dejas ¿Ojo? ¿Ojo? Eso es un 22 No puede tener 22 de armadura No puede tener No, no Se la lleva Se la lleva A mí no me engañes Pues la escriba No, no No dice no Eh, tira daño Eh, era con un D8 ¿no? Eh, te lo digo ahora mismo Pero juraría que sí Un D8 Miralo en tus fichas Lo pone ahí Por eso sí, sí Joder ¡Uno! En serio Que no salimos de aquí en la vida Uy, espera Que le he dado Que quería mirar una cosa No pasa nada Que poníamos Es que es daño por forando Pero bueno Da igual Joder con la cámara Sí, pero no es vulnerable Ya Vaya Tama Tama Han hecho uno de daño Mejor que nada Eh Y le tocaría Si no hacen nada más Le tocaría Baldofalto Muévete Muévete una para abajo Puedo utilizar Puedo utilizar mi acción astuta Para ir a Para ir a coger La espada Y atacar Tu acción astuta Que te permitía hacer sprint Apartarte Esprintar, retirarte o esconderte No Puedes esprintar Retirarte o esconderte Es decir Echar una carrera gorda Zafarte de un combate O esconderte en algún sitio De cabeza Vale Y le doy con las dagas Pues Ataca Vale Le doy con la Con la que va con Con el bonificador primero ¿Cómo el bonificador? Una tiene bonificador Y otro no La de la mano Una mano tiene bonificador Y otra no siempre Vale, sí, sí Claro Joder cuantas armas llevas 27 Le ves ahí Que sacas de la mochila Le das Tira daño Un de 4 Toma Dos de daño Así le vamos a matar Muy rápido Y la otra sin bonificador Vaya Maravilloso Pues Ya está Le tocaría A Amari No ¿Quieres hacer algo más? Me quedo aquí Me he hecho paradas Con la acción astuta Y me quedo así Vale Vale Pues nada Debido al cambio de planes ¿Cuánto tenía yo alcance Del arco? De mierda De sobra Mínimo Es un pijón Ah, vale, vale ¿De aquí? Yo desde aquí puedo hacer No, digo mínimo, mínimo Es que como tenía un mínimo para 60, 80 o algo así Es mucho No, mínimo porque Si está muy cercano podía Ah, no, mínimo es pegado A 5 pies No, pero eso no es el alcance mínimo Mínimo No, pero eso no es el alcance mínimo El mínimo del alcance de arco son 80 Al máximo son 200 320 Y lo que es Es que tienes desventaja Cuando estés Eso es Vale Vale, Amariz Aquí un cono Daría a Ruri, ¿no? Sí Hay un cono La tiza maravillosamente bien a Ruri Es que no, no Pero eso no le quiere dar O sea No hay forma de hacer un cono Sin que le des No Tienes que tirar otra cosa Que no sea con A ver de que me vaya ahí Tira para allá Yo me he quitado Para que podáis Tirar cosas Ahí sí le da el cono solo a él, ¿no? Al bicho Sí Sí Oye, porque está tan Lo tiras escorado Ya está Déjame que le da un momento Jala dice No, la pared Piedrecitas cristalinas Rebota la luz Vale Va a dar el conjuro De manos ardientes ¿Va a hacer así? Creo que tiene que hacer Las manos con las redes extendidas O sea, algo así Y vendrán 20 millones de naves Y una manía de fuego Si fueran a la funda Va a empezar a hacer así Que va a salir Naruto En un momento Si falla Si salen 20 maríes ¿Sabes? Toco al bicho Y hago como un araca Le hago flotar así De repente todo Sería gracioso En verdad O sea, yo fliparía Vale Pues Oye, no te pusimos No, todavía no es el siguiente Vale, no he dicho nada Pues El bicho tira una tirada De salvación De destreza Ah, no, no, no No tira nada Si la supera Gana igual O sea, le hace igualmente La mitad del daño ¿Qué? 13 No Es un 14 La supera No, tío ¿Por qué? No, porque su cede de salvación Es 13 Y si se iguala No tendría que ser Mante 13 No igualarlo Si iguala Gana el que defiende Es como los ataques Cuando tú atacas Igualas la CA No haces daño La CA de protección Le hace la mitad de daño, ¿no? Le hace la mitad Tira los dados Son 3 de 6 Hemos dicho, ¿no? Buah, métele 18 Por favor La mitad 5 5 Bájate Quítate una ranura De conjuro Fallando Ya la he metido Más que nosotros Es que Sois unos inútiles Tío Y no os queréis ir De verdad Porque tenemos que entrenar Ahí Yo le golpeé No me acuerdo cuántas Hay que sacar La experiencia Yo os lo juro Que cuando me quede Sin espacio de conjuro Me piro de aquí Y eso se lo acaba de decir A todo el mundo Es verdad ¿Cuántos golpes Le hemos dado ya? Le hemos dado ya ¿Cuántos le he dado? O sea Pero me las tiro, ¿eh? Lo veis que está No Uno porque el otro día Sé que le dimos Y no me acuerdo cuánto Me voy Me vuelvo aquí Le has tirado Un codo de fuego ¿Ves cómo Se ha hecho Te ha movido arriba, ¿no? O Sí, pero me he vuelto ahora A ver Pero no llegas a tanto Son 15 Pues se mueve 30, ¿no? Sí, pero hacia arriba Son 15 Y 10 Son 25 30 Me quedaba aquí Ahí Que son 15 Y ahí son 25 Pues podría moverte Una detrás Podría moverte Ah, vale Pues aquí entonces Mueves 30 Si mis cálculos Me fallan, ¿verdad? Sí Pues ahí Te podrías quedar Ay, lo malo que aquí No veo a esta gente ¿Qué? Vaya Y Ni esta gente te ve Rurik Te ha tocado Bueno, has hecho el codo de fuego Se me está yendo ya Has hecho el codo de fuego Y el bicho Se ha hecho una pelota En el suelo Y tengo la ventaja Para atacar Le ha dado El fuego Pero le ha aguantado Bastante bien No, se ha aguantado bien todo Le has chumascado la espaldilla Así los peletes de la espalda Sí, no está ni dañado No está ni dañado El bicho ¿Sabes? Rurik No está ni dañado Ves que está bien Está a su marcha Sí, sí Voy yo Está perfecto Sí, tiene mazo Puta vida, tío Pero cuánto le hemos metido ya Cinco O sea, lo de hoy es cinco Más dos Siete Más uno Ocho Creo que le hemos hecho ocho hoy, ¿no? El otro día le hicisteis tres más Y el otro día sí, le hicimos dos Y el rencor ¿Y el rencor que le vais a guardar a Bull Cuando muráis todos por esto Y digáis ¿Por qué no le diste tu puta comida? ¿Sabes? No, el rencor es Rurik Que no se quiere ir Yo ya lo he dicho En cuanto se me acabe el espacio Me piro de aquí Ahí te queda Rurik Dásela tú Tírale Dásela tú Tu comida Yo no doy mi comida Tío, pero que te he dicho De salir fuera a buscar comida Tú tienes comida, ¿no? Pues igual que yo tengo comida Tírale tu comida Pero que puedes salir A buscar comida Y no gastar ni la piel Ni la cuerpo Estáis Estáis Amarí Y Baldo Los dos ahí en la esquina hablando El bicho se ha parado Os está mirando Rurik ha dejado de pegarle Os está mirando en plan Pero sí Pero ¿y estos dos? Está así me veía en plan Me veía en plan Por Dios Sí, sí, sí Tal cual ¿Qué está pasando? Estamos evitando una batalla Y están en plan De comida, mira Mira lo que voy a hacer ¡Mi comida! ¡Que no vas a que voy a hacer! ¡Que problema tienes! ¿Por qué no vas a dar? No puedes salir a buscar comida Venga Rurik Tú haz lo que tengas que hacer Mientras Deja a los que casquen Que se peleen Sí, Rurik Mientras Cazcabana Golpea al suelo Con fuerza Callaros ya Sí, es cierto No, no Que ya ha fallado Ya ha fallado ¿Ha tirado? Menos mal que ha tirado Con ventaja Porque la primera Ha sido una pifia Hostia Habías sacado uno Me flipa, tío Oh, había sacado uno Pero tengo ventaja Tengo ventaja Sí, pero es pifia Da igual El uno del lado es pifia Da igual Eso es ventaja No, no Cuando sacas pifia Sacas pifia Yo quiero ver Donde pones los grietos Bueno, pues Has ido a pegar Un hachazo Con todas tus fuerzas No has calculado Bien la columna Y le has pegado A la columna Y se ha desafilado Tu hacha Demasiado bueno Ahora mismo hace Venga, seguí pegando Con el visto ya Si queréis El daño El daño que hace El daño que hagas Haces Dos menos ¿Vale? A lo que saques al dado Le haces dos menos de daño Joder, pues si antes Le ha hecho uno Es un dado de diez Lo que tiras de normal ¿No? Sí Sí Pues le haces dos menos ¿Vale? Has mellao el hacha Vale Malo Tengo dos de daño más Por furia Ahora malo Hacia ahí él Eso hace más herida Eso si está mellao Arranca mal Y le toca Al Nozick No, no Ese ya ha tirado Ya ha tirado Ya ha tirado Ya ha fallado Se Acaba una abeja Hace turnos Y el Nozick Ataca Vale Su primer ataque Lo falla Y vuelve a atacar Y vuelve a atacar otra vez Acaba de flipar Con el hacha Y dice Hostia Qué malo Hace He quedado en bomba En bomba Hostia yo también quiero Y golpear también ahí Hostia Y la tiza Así en la guaya Vale Rurek Ha Rascado todo el hacha Por la pared Y el El Nozick Pensaba que venía Así que la primera ha calculado A darle Pero ha fallado Porque se ha quedado a mitad de pasos Pero con el otro La otra garra Si que ha conseguido Pegarle un guayazo Y le quita Uno De daño Le quita un Un punto de golpe Le ha hecho aquí Un arañacico Y Te quita uno Porque la mitad Se sigue quedando en uno Se sigue quedando Se redondea superior siempre Eso está en las reglas Se redondea siempre Arriba Guay Y Madre mía Es que eso Eso no acaba nunca Y Ya está Y le toca a Nemeia Así Si seguimos así Le aguanto otras ocho rondas Es que va a tener que aguantar Más de diez Pues que estás Dos días Ahí Tengo que pintar Una Pues vamos a disparar otra vez Bueno Desde aquí puedo Si no Mira a ver si tiene la pos Si De seis Puedes sin problema Vale Pues voy a ello Vaya mierda No No impactas Es que tío De verdad Podemos largar No taquilla En serio Se hizo A ver Si no Lanzas su flecha Ahí El Nozick Hábilmente Hace así un quiebro Tiempo Matrix Y se la Se la quita de encima Ah mira Te puedes poner Como dijo No 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 En vez de lo de Carne seca Divine Sense No sé por qué bien está eso Puesto ahí Lo puedes poner Como Usar como recurso Ahí te la acabo de poner yo Ala Y ahí le vas dando para abajo Ah pues si Mejor Mejor Y uno a uno Maravilloso Maravilloso Eh Ya no puedo lanzar Ningún conjuro Eh no Porque cuesta como una Eso es Tu acción ya la has gastado Vale Vale Podría moverte Eso si No Me voy a quedar aquí Vale Pues le tocaría A Baldo Tarirarirara Baldo Faldo Si 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 Ya pensamos Pues vuelvo, 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 que voy, que voy, que voy. ¿Prefieres...? Bueno. Sí. Sí prefiero. Pues... ¡Ataca! ¿Algo más? ¿Qué haces? Aparte de fallar. Nada, le atacas con la daga, igual el mozik hábilmente se aparta, pero has visto, has previsto su movimiento y conforme se quita, ahí estás tú con la daga para meterle las puñaladas. Tira daño. ¡Cuatro! ¡Venga! ¡Vamos! Te has metido una buena puñada. ¿Qué hago? ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Qué bien, qué bien alternados! Me imagino tal cual, ahí está apareciendo las sombras. me sigo corriendo, tucu, tucu, tucu y me voy, tucu, tucu. ¿Qué sabe? Pasitos muy cortos para que suene más. Sí, sí, sí. Le toca a Mari. Volvemos al de antes, al de manos ardientes ¿A tope? El último ya, ¿eh? Vamos a ir a tope con la copa Pues... ¿Ya no te quedas más? No, si no me habéis dejado descansar No he podido ni recuperar los dados, ni recuperar Como juro, nada, nada Pues la defiende Tira daño A la siguiente preparado 3-6 es Son 12, son 6 de daño 6, ojo, ¿eh? ¿Pero cuánto lleva? Acabamos de meter 10 en esta ronda ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? Imagínate que le hubiese entrado todo el daño sin defenderlo ¿Cuánto lleva? Que podemos con él, ¿eh? Espérate, ahora sí que me puedo mover, ¿no? Porque son 5 Eso es 5, 10 Con las flechas, lo puedes mover si quieres 15, 20, 25 Y podría moverte otro más si quisieras, hacia abajo Ahí está No, espérate, no, ahí ahí porque si no Neme ya no puede pasar luego Vale O sea, acaso no lo quita pasar o algo Si podéis pasar entre vosotros Os podéis dejar pasar más o menos Ah, vale Pues aquí, vale Pues aquí entonces Luego la dejo pasar Ahí en la diagonal se puede colar El espacio de hoy de 5 pies Es de metro y medio Sí Que no lo cambia metros En la próxima prometo que estará todo cambiado a metros Eh... Espérate, no, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Que me he venido yo arribísima Ojo, ¿eh? No, que me podría haber quedado ahí en verdad Porque es que ahí no molesto tampoco No sé por qué me he querido mover Ah, da igual Bueno, pues luego vuelvo, ya está Pasión de conjuros, cero ya, ¿verdad? Sí, cero Lo voy a poner Cero Cero Y has visto como tú Has puesto a hacer el triángulo de Raticuli Y... Has soplado Y has visto como esta vez El Nodding no ha estado tan espabilado Y le has quemado bastante Parte de un brazo Y medio cuerpo Lo has hecho gupita Pero sigue estando bastante entero el colega No, no, eso Bastante entero no Os diré que todavía no lo habéis quitado Ni la mitad de la vida Mentira Mentira Y Rurik, te toca Que de verdad que suicidas Venga A por otra pizia Ojo Ojo Oye, ¿por qué no me salen? Esto es un crítico Ojo No me sale No escucho cuando tiras tú el dado, tío Por eso estoy aquí pendiente El primer crítico que saca al puto enano de mierda Que saca, en verdad Este enano está roto Vale, pues Han mellado el hacha Le arda la vuelta Te has dicho ahora sí, hijo de puta Y le acabas de meter una hostia espectacular Te iba a decir tira otra vez porque tienes ventaja Pero ya saca el crítico Tírame 2 de 10 ¿Y le sumabas cuánto de daño era? 2 de 10 2 de 10 Que locura Ahora saca 2 de 10 2 de 10 Ojo, 9 9 ¿Y le sumabas? Por lo de furia 1 Sumo 2 de daño Por la furia 11, cuidado De la tabla del bárbaro Pero no tirabas un dado ¿No tirabas un de 6 para lo de furia? En la tabla Vale Erdos y ya está, ¿no? No, en la tabla lo pone Según el nivel haces más daño o menos Vale, perfecto Vale, pues le haces 9, 10, 11 castañazos Le has metido un guayazo exagerado en el pecho Vale Y ahora mismo el colega está sangrandillo Está ya Mira a María Ahora ya se la has tocado Sangra porque se puede matar Ahí hay sangre Y le va a tocar al Nozick Mientras el costa izquierdo lo tiene como un colador Que... A ver, si yo le clico aquí Ah, no, lo pone Solamente lo pone Vale Clica, clica ahí, clica ahí Pues le has metido un guayazo Se ha cabreado mucho Habéis escuchado un grito cerebral en vuestras cabezas Directamente Que de hecho os ha follado mucho la mente Y... No, no, no Te ataca Te atiza Vaya Te hace 3 de daño Y te vuelve... ¿3 en total o 3 ya...? 3 en total Ah, no, te haría 2 de daño Y te vuelve a atacar Y te vuelve a dar Hostia Pero cuánto puede tanquear este hombre Ruri, tienes una poción de vida en el bolsillo Tranquila Ya se lo está creyendo la lagrimia Tranquila, yo puedo con todo Y te hace... Eh... Otros 3 de daño Que sean 2 Te has metido el hachazo Y te ha hecho rápidamente después Se ha cabreado un cojón Y no has llegado casi ni a verlo ¿Vale? Ha sido casi invisible Te ha metido dos garrazos en el pecho Ataque rápido Pokémon Cuchillada Cuchillada Y Ruri que está... Jodido Vale Está llorando Y... Acaba de escuchar lo de la poción Y está lo que poción ¿Tipo qué? En tu bolsillo he dicho Está como que... Y le toca a Nemeia No puedo hacer nada, tío Puedes dispararle sin problema, eh Si quieres Es que... A ver ¿Qué pasa? ¿Están que atacar a las flechas o qué? Vamos a... Vamos a intentar matarlo O nos vamos ahí Podéis hacer... Podéis, si queréis Intentar no matarlo Podéis hacer daño no letal ¿Vale? O sea, podéis... No, no Tirarle a... O algo así O... Podéis salir corriendo Todavía estáis a tiempo Quería mi comida Ahora se muere Y salen otros bichitos de dentro, ¿sabes? Entonces ya Guau, flipa Bueno, más le vale Que no quieras mi comida también En fin Voy a dispararle, vengo Joder Y no le das Y tienes un más seis Joder Joder Te vas quitando las flechas, ¿no? Sí Ya me quedan doce Eeeeh Vale Si quieres puedes moverte No puedo Está... Bueno, está mani delante Pero no Sí, puedes pasar Dice Puedes pasar Sí, puedes pasar No, porque... Si le deja No, no Ahí está Bien Vale Sí, ahí es el punto claro Pues nada Has vuelto a disparar tu flecha Y el Nozick le ha... Cuando ha ido a pegar A los dos garrafos Y se ha echado para atrás Has calculado mal el momento Y le ha pasado por delante la flecha ¿Qué me está pasando? No puedes ir El punto clave es este Y le he tocado A la perrilla A la perrilla Y ya está ¡Uno! Increíble y exagerado Daño de uno Le has... Le has... Le has pinchado Así en la punta del dedo ¡Pin! Vale Le has hecho ¡Pin! Le has hecho una gotita Una gotita de sangre En el brazo ahora Tiene así Ni le chorreas Le ha quedado así Una gotita y ya está Y... Le toca... A Marie Que ya está ahí preparada Sí Ha vuelto Se lo ha pensado Ya está Están haciéndose los relevos Maldoyamarín ¡Chu! 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 Eh... Vírate de fuego El trugo El trugo Vale Perfecto Eh... Va a tirar salvación Él ¿Dónde estoy? Demeya Eh... Bárbara Tengo que hablar contigo Sobre el peso Que lleva en la mochila Porque quiero cambiarte Una cosa ¿Vale? Luego lo vemos Si tengo ahí 92 Parece que voy ahí Cargadísima ¿Sabes? Que lleva ahí La pesa de gimnasio Un cadáver Sí Llevo una trampa Para cazar Así que imagínate Vale Va... Pues lanzas tu virote de fuego Y va a hacer su salvación Con... Con destreza Y lo esquiva fácilmente Le tiras el virote Y hace... Ya te ha visto Ya ha visto la marcha que lleváis Y cuando la ha metido La ha pinchado Baldo Y se ha vuelto para atrás El noxie Ha dicho Ahora viene la otra Es la del fuego Y conforme has asomado Y has tirado tu... Tu virote de fuego Él directamente lo has quemado Sin mayor problema Tiene el timing ya Le toca a Rurik Venga otro crítico Rurik va a sacar la poción Rurik Lo que no nos dijo la... Parece que se ha cagado Vaya La poción curativa Ah, o sea Gastar la poción Pero no irnos Muy bien Tú sigue confinándole Que acabamos con él Hay que meterle caña Que pasa que la poción No quiero saber Cuando nos esté Contra un post Post Te restauraba 6 ¿No? Dijiste ¿Cuántos eran? Parece un dado de 6 Saca un 1 Vale Poción de curación Poción de curación Un personaje Que se llevaba El mágico fluido rojo De este vital De este vial Recuperará 2 de 4 Más 2 puntos de golpe Tanto beber Como administrar La poción A otro Requiere una acción Gastas tu acción Te debes Y tira 2 de 4 Y ya suele sumar 2 2 de 4 Y le sumo 2 Madre mía ¡Oh! Yeah 10 Y los gritos Se ha cabreado Ruri Se ha cabreado He dicho A tomar por culo Ya Gilipo Te tomas la poción Y Poco más Y se bebe el bote También Se traga Y Garael Esto gracias A que la otra Le está por detrás Comiéndole la oreja Te bebes la poción Y te das cuenta De que Garael Es una excelente Alquimista Porque Te pega un chute Para arriba De la hostia ¿Vale? Ves como Varias de tus heridas Varias de tus heridas Se regenera ¿Vale? Se metió un poquito De cocaine ¿Vale? ¿Qué haces? Limpiar el teclado Siguiente Vale Ruri Has hecho tu acción Pues ya está No puedes hacer Ahora mismo más Puedes destrabarte Pero después Se golpea el pez Y le sonríe Al nozic No, no, no Se queda ahí Ahora va de chulito Vale Pues le toca Le toca al nozic O sea Puede de hecho Aunque Ya solo sea así Por actuarlo Tirarle la puta botella O sea Sí, sí, sí Sí, sí Puedes tirar la botella Según terminar de beber Se la tira a dar Sí, sí, sí Pues tal cual Pues tal cual Y por delante Tengo que mirar luego eso Pues Se mosquea bastante El nozic Cuando ve que Te has curado Tus heridas Y su comida Está ahora Un poco más lejos Y ves como Cierra su ojo Lo abre Ha cambiado De color A un blanco Y a un grisáceo Muy mortecino Segunda fase Segunda fase Hemos echado la micada Hemos echado la micada Ahora Hemos echado una nueva salida Y ves como Algo en ti Está empezando A sentir mucho frío Y muy extraño Tira una tirada De salvación De constitución Ruri Por listo Por ti eres la puta botella Pues flipado Si es que Menos mal que a mí No me ha tocado eso 23 Bien ¿Cómo ya estás Ruri? Estás a tope Es que vamos Estás a rubísimo Guárdate ese ojo Donde yo lo vea Empiezas a sentir frío En tu interior Pero el calor Del líquido De la poción Y tu propia Furia Pegas un Gritaco Y vuelve el calor A tu cuerpo Vale Todo ese frío Se disipa Y le toca Y le toca A Nemeia Estamos ready Voy a intentar Disparar Vale No puedes Gasto otra flecha Gasto otra flecha Vamos a intentarlo Vamos 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 Bien 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 Pues le atizas Le atizas un flechazo Tira daño Por fin De 8 Bueno 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 Espérate Hostia que viene el noce Mira María Cuidado 4 Es mi turno Para Vale Pues ahora si Te dejas de despistar De todas las cosas Te concentras en tu arco Te concentras en tu flecha Coges aire Abres Sueltas Y le metes un flechazo En el pecho Maravilloso Lleva la flecha clavada aquí Y ahora mismo está Jodidillo el El notic Vamos Venga Bien ahí Tope Vamos chicos Podemos Valdo te toca Vamos a hacer videollamada con los gatos Te dejo que te cueles Y pasas una prueba de destreza Una tirada de destreza Si está ahí Mayor de 15 Con destreza Con bonificadores y tal Dije saca 15 o más Si sacas 15 o más Te puedes poner ahí Si no te llevas Te has flipado Te has flipado No tienes buena De bonificador de destreza ¿No? Si Jodas ¿Cuál? ¿Acrobacias? No, no Destreza ¿Más? Joder Te has puesto detrás Sutilmente No se ha enterado Puedes utilizar Tu habilidad De Eee ¿Ataque furtivo era? Si ¿Sabes aprovechar la distracción de enemigo Para atacar por la espalda? Una vez por tú no puedes infligirla Si, si Lo de que le hago el doble Pues Puedes atacar con Ataque furtivo ahora mismo Puedes infligir daño adicional a una criatura A la que impactas con un ataque Si tienes ventaja en la tirada Pero eso es O sea que tengo ventaja Entonces ¿Sabes aprovechar la distracción de enemigo? Una vez por tú no puedes infligir daño adicional a una criatura Que No hace falta que tengas ventaja si está trabada ¿Vale? Pero si Tiras con ventaja ahora mismo ¿Vale? Tirarías con ventaja en esta Pues la primera Bien Bueno voy a tirar por si sale crítico en esa Uy Dos Bueno Uy Vale ¿Y la otra? Tira daño Tira daño Se resuelven de una en una Dos ¿no? Eh Tira Un No Tira un De Cuatro Y luego ¿No es con el daño adicional este? Si tiras un de cuatro Y luego un de seis La O sea La daga Es de cuatro Vale lo tienes ahí puesto Y el daño adicional es un de seis Te haces cuatro Más Toma Fuck Joder Vamos a huir Te has puesto detrás Y Le has metido un dagazo en la columna vertebral Y otro dagazo en En Donde Piensas que tenía el corazón Y se ha quedado Quieto Y acaba de caer de espaldas El Naughty ¿Pero se ha muerto? Si Me he cargado el Demogorgon Ya está Me pasa la partida No Comida Se cae Se cae de espaldas La comida De los cojones Pobrecito Era muy majo En realidad Seguro que le hubiese montado comida Y se hubiese ido ¿Verdad? Luego os lo contaré Cuando terminemos Os contaré Que podría haber pasado Si le hubiera ido Vale pues A lo mejor nos hubiera hecho A nosotros también Que se hubiera topado con la otra Y no conmigo Para pedirle comida ¿Qué otra? Con cualquiera de las dos Que quería irse Que no Yo me iba a pedir A intentar cazar algo Y pese Claro Y vamos a llevarle comida Siempre hay otro puto rato ¿Vamos a ver? Mi comida Mi comida No puede ser Pues Habéis matado Al pobre Nozick Que solo quería comer Y Bueno Comernos Quería comer Y en general Es un en general Igual una cosa que la otra A Rurik la toca los huevos Rurik está súper contento A mí también A mí también Yo cojo la espada Esta O sea Mari tiene un cabre Ahora que flipas O sea Está cabradísima Muy bien Yo bueno Pues nada Vale Pues ya está Vosotros me diréis ¿Qué vais haciendo? Yo busco aquí A ver si voy a ir Mirarme Yo moverme A ver que hay Me voy a mover Quiero buscar trampitas aquí Ahí no miraste Y ya se vea trampas Pues no Porque estaba el puto bicho En medio Quidiéndome comida No es HeroQuest De momento Vale Pues tira Tira percepción No, no Si no me dice Que no hay No, tira Tira percepción Se fía Se fía Tú si buscas trampas Tira A simple vista A simple vista No estás viendo Ninguna trampa Chequeas las paredes Las losas Haces una inspección Un poco por el suelo Y demás Y no ves ahora mismo Nada que Que pueda aparecer Una trampa Llevas la linterna Encendida Por cierto Si la quieres apagar Avísame ¿Vale? ¿Por qué la voy a apagar? No sé Si no veo un cagao Yo te lo pregunto Yo te lo digo Como Intel Si hay otro Nothing Me lo cargo también Esperemos que solo haya uno Entonces, chicos Yo no os recomiendo seguir Bueno, yo de hecho No va a seguir No va a seguir Digo, ¿por qué no me deja moverme? Está la puta piedra Que no se vea Aquí He prometido a Mari un descanso Si lo matábamos Vamos a descansar A pesar de estar gritándole En medio del combate Ha dicho que en cuanto lo mataban Se iban a descansar Y... No, gracias Por lo menos ha dicho Algo coherente ahora Vamos a hacer un campamento aquí Hombre, habría que vigilar Desde la copita Me encanta De hecho, tengo el sistema Para dar puntos por roleo Y por demás Que lo tengo ya casi finish No me hace gracia la idea De volver a hacer un campamento En una cola Nemeia Ese puente no existe, ¿vale? Ah No, voy a ponerle Sí, estoy flotando Sí Cruzando Cruzando Y al otro lado No, no Lo reventé yo Ah, vaya Qué bueno Se mueve Cuando se cambia la luz El mapa Que sur Cha para atrás Que no puede pasar Que está roto Oye, te entendió Echate a un lado Yo que sé Pues vamos a hacer un descanso Lleva algo encima El bicho este No No lleva nada Está más de nudo Que ven Lodin Vamos a ver Aquí no Porque si se supone Que es una entrada Pueden venir en cualquier momento Y no creo que sea buena idea Sí, deberíamos salir Pues la entrada va a ser peor, ¿no? Nos pueden ver Por las luces O algo Desde el Castillo Había un bosque grande, ¿no? Y por qué no investigamos La escalerita esta Mientras Vamos Porque yo tengo combate más Y... Bueno, bueno Pues Vamos a la escalera Vamos a la escalera Vamos a la escalera Venga Quedas tú delante Los veo Hacer los clics de movimiento Pero por qué se van Pero por qué se van Pero por qué se van Pues aquí no hay nada Aquí no hay salida ¿Cómo que no hay salida? Si puedes seguir para adelante O sea, para arriba O sea, por ahí Hay dos puertas, ¿vale? Ah, que son puertas Sí, lo que veis así como un rectangulillo Son dos puertas Es que son rectángulos grises A ver Ah, vale Es una puerta Pues abro esta puerta Hostia, no veis una mierda, ¿eh? Acabo de ver Pero no es como sea literal No veis una mierda Abro esta puerta Con cuidado, abuelo A ver si puedo hacer Una cosa maravillosa Aquí dice Hay 20 personas Hay 20, ¿cada? Pues Rurik y Nemeya Veis como O sea, perdón Y a Mari Veis como Baldo Y Nemeya Bajan unas escaleras Hacia abajo Los perdéis De vista Yo tengo que ver luego Cómo hacer eso Pero bueno Los perdéis de vista Y oís Como Chirrea un poco Una puerta Ojo ¡Ay, mierda! Espera Se me ha olvidado Bueno, no pasa nada Así Me 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 Sorpresa Verás Vamos a morir Porque No ves No, no Espera Espera Bueno, no Da igual Da igual Sí No pasa nada No Me quedo aquí No pasa nada Un poquito de percepción Sí, sí Haz percepción Haz percepción ¿Qué es eso? Ah, tú Haz toda la percepción Que tú quieras Hay tres osgos Como el de la otra cueva Que están ¿Pero que es un osgo? ¿Qué es que? El de ¿Qué otro por Otra cueva? Kral El de la cueva Clark El de la otra cueva Kral Vale El osgo Es ese bicho Es de altura humana Más o menos Metro 70 Por ahí Con peludo Orejas picudas ¿Vale? El jefe de la cueva De los goblins De Igor ¿Vale? El jefe de Igor El antiguo jefe de Igor Veis tres de ellos Y un goblin en medio Bailando tal Y los otros tres están Y ahora Ahora Pasa Bueno, esto Sí, Neville ya lo entiende ¿Vale? Sí Y ahora Vas a chupar el suelo Y ves como el goblin se baja Y empieza a chupar el suelo El goblin está ultra acojonado Y tiene a los tres ahí Conforme abrís la puerta Lo he abierto con cuidado No, porque no me has dicho que la abrías No me has dicho que la abrías con sigilo Conforme abres la puerta Ves como el He dicho con cuidado Sí, sí Ha dicho con cuidado Sí, sí Bueno, adiós chicos Ves como este se da la vuelta Y pega un grito Me voy con Amariz Y me voy a... Oye ¡Intrusos! Sí, Amariz ha ido por la puerta Según escucháis Eso se ha pirado, ¿eh? Hemos escuchado el grito Hostia, que nazi Sí, habéis escuchado una voz muy bruta Que decía ¡Intrusos! En Goblin ¿Vale? Habéis escuchado ¡Ajá, já, 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 já Y yo, bueno Porque aquí no es el baño Y me voy No, no, no No, no Para, para, para Vuelve Vuelve a donde estabas Y... Pero han sido sorprendidos Sí Extremadamente sorprendidos Están superando el surprise Me refiero a que yo me puedo ir Tira turno A ver qué sacamos No Sí Vale, pero a María puede salir a la calle Sí, sí, sí Tú puedes hacer lo que tú quieras No, no tienes que... Vale, pues ella, ella sale fuera y se esconde por ahí, ¿vale? Bueno, si está la granja cerca se va a la granja con su amigo niño La puerta después de que tirara y me ha salido un 12 ¿15? Te ha salido, ¿no? 15 Ah, bueno, 15 A mí 11 15 Y a... Nemeia Ah... Yo estoy técnicamente detrás, yo puedo japa ¿Y el enano? ¿Y el enano? El enano se ha asomado a mirar por el pasillo, se ha visto abajo y se va a dar la vuelta Ha visto a María yéndose y la va a acompañar Y... Vaya cagado si tenemos equipo Eh, que no tengo nada Que... O sea, a María ha dicho que se piraba a descansar, que no tiene absolutamente nada para combatir O sea, no habéis dicho ni un puto caso Pues se va, se sentimos hasta cabreadísima Pero cabreadísima Rurik se va a quedar ahí delante hasta que ve a alguno subir la escalera corriendo Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa Si sube Baldo, acharro No, no, no Está pendiente Si suben los dos corriendo, está corriendo delante Vale Y van a tener los tres turnos A lo cual, tiramos Iniciativa del que te ha visto Primero que te ha visto Que sé que está más a la izquierda Me ha dado iniciativa, verás 23 14 La Neme ya la pillan Ea, ¿por qué me resetea, macho? Lo tuyo era en 15 Estoy llorando ahora mismo Es que solo se me ocurre a mí bajar 14 Ahora Pues no escucha a la María Este No, 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 no No, no, no No estoy descansando No estoy aquí la descanso No entiendo por qué os quito la iniciativa Ay Tiene un cabrera Porque no quiere esperar ¿Quieres que he estado pensado? 14, 17 Y el último Esto ya no tengo que estar Vale, ese está Tontito Ese está empanadísimo De la vida Está viendo a Goblin chupar el suelo Tiene ese fetiche Eh, pero ha sacado un 1 Es una pifia Se cae contra el suelo de cabeza Pifia en iniciativa Vale, ese que es el de abajo Se ha quedado ahí todo empanadísimo En plan, ¿qué? 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 Sigue mirando al Goblin Sigue mirando al Goblin y riendo ¿Y ahora? Y el que estaba al lado de la puerta Que es el que ha sacado el 17 Se va a girar Y te va a aguardientar un poco ¿Vale? ¿A cómo? A venir una hostia Vale Y Esta muchacha ha salido Te ataca 17 Me lo paro Sí Sí Y ya está Y te hace Voy a ser bueno Voy a ser bueno No, no, sé malo Sé malo Por real No, hombre, no Sí, sí, sí Te hace 14 puntos de daño Me hubiera matado No, no, creo que me hubiera hecho 20 daño ¿Cómo hace de 20 daño un bicho de super? Te hace 14 puntos de daño 14 14 puntos Venga, venga ¿Cuánto tienes de vida? Yo tengo 12 Yo 38 Rurik ¿Tienes 12 puntos de golpe? No, no, no Yo tengo 38 Tienes 12 puntos ¿Te tienes 12? ¿Pero cómo hace 14 ese bicho de daño? Es que ha salido todo super high O sea, ha sido muy brutal Pero, tío Y le he descontado puntos de daño Que lo sepáis O sea, le he descontado De los que son en total Le he descontado He dicho el número Estamos, estamos puerísimos Estaba viendo al de enfrente Baldo Has sacado tus dagas De hecho, no llevas tu espada Porque no te has parado a recuperarla ¿Te le he dicho que la cogía? Sí Sí, sí lo he dicho antes Pues no hace caso Es que yo estoy a 8 cosas Tenéis que recalcármelo, ¿vale? O acordaros entre vosotros Y ya está Sacas tu espada Sacas tu daga Y conforme vas a dar un paso Un lucero del alba Con una bola así de gorda Con un cojón de pinchos Te hacen la cara ¡Bum! ¡Este ha muerto! Y ves como De media Ves como Baldo Sale disparado hacia ti Caes de espaldas al suelo Con la cara chorreando Sangre Que es hecho un cristo Y inconsciente Totalmente inconsciente Te has quedado a 0 puntos de golpe De hecho, si yo te lo cambio aquí Se te cambia en la ficha Sí Te has quedado a 0 puntos de golpe ¿Vale? Tira Y estás inconsciente Ahora cada turno Si mal no recuerdo Y yo no puedo curarle Tú puedes reanimarle Para que no tire la tierra de salvación Bueno, puedes echarle una cura Es verdad Puedes curarle Con lo de curar Eso es Podrías curarle sin problema Sí No, pero primero tiene que estabilizarme Y después ya me cura No, te puedo curar sin estabilizar Si mal no recuerdo Ni un cojón No Es una criatura que toca Recupera un número de puntos de golpe Igual a un dado de 8 Más tu modificador de características Para lanzar conjuro Este conjuro no tiene efecto Ni en un No muertos Ni en constructos Y no eres ni un muerto Ni un constructo El daño es permanente Salvo si causa la muerte Oye, no puedo poner para que lo vea ahí Sí A la... ¿A la I? No Clong y se vive un río de sangre abajo Y ahora lo... Voy a esperar a que suba No me he dejado Por eso no Si lo bloqueas A ver Ah, pues no No sé No sé por qué no me deja El otro día Si lo dice Bueno, da igual Pues lo he leído Con eso ya vale Ah, bueno Lo tengo aquí Ahí está No Eso es tramaturgia Ah, mierda Tienes que pinchar en el nombre Pinchas en el nombre Y en teoría lo pone ¿En qué nombre? En curar heridas En el... En el que llevas el circulito rojo Ahí está Ah, vale Ya está Es que me pregunta Que a qué nivel lo quiero castear Pues a uno, ¿no? Sí, porque no puedes hacer De nivel 2 Vale, vale Hostia, qué guapo eso Le has dado a... En el este Y te dice a qué nivel lo quieres castear Sí Qué guapo Le has dado a principal, ¿no? ¿O dónde? No, en conjuros Ah He clicado encima Y mira, lo puedo poner incluso Vamos a nivel 6 La polla La polla Ah, qué guay Maravilloso Está guay Y... Así lo hace ya de una Está rico Ahora mismo Vale Si no lo curas, vale Tira En cada turno Tira Si empiezas Tu turno De golpe Debes hacer una tirada De salvación Pero no puedo curarle Porque está No es mi turno todavía No, eso es Cuando llegue te toca Vale Pues va Valdo Tira un dado de 20 Si sacas 10 o más Tienes éxito, ¿vale? Tienes un puntito de... De sales vivo Bien Tienes un puntito de sales vivo No, que juntos hay un de esta De esta Eh... Le toca al otro Al que tenéis en la puerta Que ahora mismo Está Riendose ¿Vale? De... De... De lo que acaba de pasar Le toca el de detrás de la puerta Sí Está... El que está detrás Está riéndose de lo que acaba de pasar ¿Vale? Porque está partidándose los jete Y simplemente está ahí Esperando ¿Vale? Se... Se queda detrás de... Le da así dos palmadijas Al delante Y tú oye Demea que dice Muy buena Muy buena Me ha parecido maravilloso Y... Eh... Te toca... Te toca Demea Vale Pues voy a tirar esto Vale Eh... Le toco Ahí en plan En la calvorota Ahí Le metes Puedes ir así la madre en la cara ¿Y dónde está el enano? ¿Dónde está el enano que ponga el pecho? Más tu bonificador de característica para lanzar conjuros Ahora mismo Un de ocho más... Más cuatro sería En conjuros Lo tienes en la parte de arriba Al lado... A la derecha en el nombre justo Te pone bonificador Ataque de conjuros Ah, sí, bonificador Cuatro, vale Vale O sea que tengo que tirar un... De ocho Un de ocho Siete Pero... Siete Pues... Recupera siete puntos de vida Y le coge el arrastre y se lo lleva ahí Le pone la mano en la cara Le coge el arrastre aquí para abajo Para atrás Porque madre mía Y... Le coge las heridas ahí ¿Cómo te crees? ¿Cómo te gustaría que fuera ese chizo? ¿En plan que salga un aura verde? ¿O algo así? ¿Te lo inventaste? No, que salga ahí un humillo ahí en plan Vale Le pone la mano en la cara Que sale un humillo entre los dedos Y ya está Y Baldo Vuelve de la inconsciencia Diciendo ¿Qué acaba de pasar aquí? Me levanto Estando de boca arriba Me levanto así Y luego Y ahí Y el osgo de nivel 3 Sigue Diciéndole al goblin que baile ¿Vale? Así que El de iniciativa 3 Perdón El de iniciativa 3 Sigue ahí ¡Baila! Y el otro Vale Pero en realidad No ha visto mucho Solamente uno Hace así con el lucero de la alba ¡Bum! Y ya está Es lo que Lo que acaba Yo le he echado para atrás a Baldo Un este para atrás Aquí Vale Sí, sí Y moveros por huecos Como está más o menos medio Bueno, lo dejé clavaico Vale Y le toca al 17 Que se acaba de acojonar bastante Viendo como le curabas la cara Y de hecho se ha cabreado Porque le habría parecido maravilloso Su mazazo en la boca de Baldo Y le va a volver a atacar Y le va a volver a atacar Perfecto Y falla Gracias No, no, no Y... Se va a pegar una especie de cabreo Y se va a quitar Del medio Un poco Va a dejar como hueco en la puerta Pero eso es destrabe Eso le puedo atizar, eh Cuidado No, porque no se ha separado 5 pies de ti Simplemente digamos Que en vez de ocupar el marco de la puerta Entera Se ha quedado a mitad del marco de puerta ¿Vale? Estáis con una puerta entre medias ahora mismo Y me lo tengo que tragar Y te toca Baldo Me falta cueva En lo que ha visto En lo que ha visto Baldo Ha salido corriendo En serio salido corriendo Me ha abandonado ahí Me falta cueva Pa' que vean lo que te quiere Pa' que veas Que no Que me quedo Aquí con el arco Esperando Pa' eso le curo Pa' que me quede ahí Que me quede ahí con el arco Esperando desde arriba Amarí Tú estás en el bosque Tranquilamente ¿Vale? Estás descansando De hecho De hecho Es una pacible Es de noche Es una pacible noche En el campo Tienes un poquito de luna Estás Ojeando tu libro Tranquilamente A la luz de la luna Entre los árboles ¿Vale? Está cerquita De todas formas Vigilando por si salen Rurik Hay tres tíos ahí Por el pecho Rurik está ahí Para que paséis Delante de él E ir el detrás O sea A la hora de salir Que esté él El último en la fila Dilo, dilo Pero no va a poner Dilo como se lo dirías Porque ahora mismo Él no lo sabe Él no sabe ni dónde Coño estás Ni si estás dentro O has salido Así que pégale una voz Y dice ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Musto? ¿Qué le dirías? Puto viejo Si ese hostio De ahí abajo Ha sido a ti Valdo Más te vale correr Y ponerte delante mía Además tú has oído Como un crack De hueso Muy potente Me di la vuelta Con un bollo En el cráneo La cara roja ¿Golpe de qué? Vale Y le toca Al otro Ahora mismo Que se va a cruzar Por Tim y Mella De frente Hombre, ¿no? Sí, sí Así es Así es Verás con la risa Y te va No, no, no No, de hecho De hecho No va a hacer eso De hecho Te va a lanzar La jabalina ¡Hala! Ya me he quedado clavado En la pared así ¿Sabes cómo es? Te estás dando la oportunidad Para que te vayas ¿Qué cojones Me voy a ir? Ahora le estiras El terremoto Y sales corriendo Pero ahora Cuando te tiras La lanza Sales corriendo Se nos cae la cueva encima Pero Espérate Me tira un llave Le chup Tú cedes De Tre Me tira la jabalina Se me clava aquí así Y me voy corriendo Con la jabalina aquí clavada ¿Sabes? Ha sacado trece Ha sacado trece Y tu cea es trece Tu habilidad de defensa es trece Ojo, cuidado Lanza la jabalina Y has hecho así Con la cabeza Y has visto como Ha pasado Te ha dado en el pelo Y se ha clavado en la puerta Detrás Acabo de hacer un matrix ahí No me ha visto Total O sea, has hecho así Me ha quedado esto Para que te diera No puede ser Pues nada Vámonos chicos Bueno Voy Y Te toca Y me voy Hasta luego Vale ¿Hasta dónde puedo ir? ¿Hasta dónde estás? Hasta baldo Y si Te deja Puedes Pisotearlo Y pasar por encima Eso no va a ocurrir El hueco El hueco de ahí Es metro y medio Dos metros Más o menos ¿Vale? No es Déjame que yo tengo Un arco más potente Que el tuyo No Si no te dejas pasar Puedes pegarle Te pego con el arco Acabo de salvar la vida A ver si le pego a ella Le doy con el arco En alguna de las heridas Que tengo Que tenga para así Plan pa Para dejar Para que me haga pasado ¿Cómo se pone tú La moral Vale Pues Os paso Ahí me quedo Yo vi que hacían así Ah mira Qué guapo ¿Lo estáis viendo? Mira justo Está ahí Está ahí Qué guapo ¿No? Como mola esta mierda Que pinchas con el guillo izquierdo Y mientras lo mantienes Le das al clic derecho Ojo Vamos a llenar Podemos hacer una esvástica Qué bueno Yo es que soy No sé cómo hacer lo de la flecha No me quedo muy claro En la barra de herramientas A la izquierda No sé cuál verás tú Hay uno que es un circulito Con una reglita chiquitita Le clicas ahí Y ahí lo puedes hacer Y lo clicas en el mapa Y erras Ojo Madre mía ¿No? Bueno Tengo que practicarlo un poco Pero lo que no he entendido Más o menos Vale Pues le toca al Madre mía Qué maravilla es esto Al colega Que estaba todo Empanado Y A Mari dibujando Fuera en su cuaderno Lo que vemos Oís una voz de fondo Me iba a decir El no ciclopiso Lo juro Y Valdo Ves como por la escalera No, no, no Empieza a subir Corriendo El El Osgo Que había sacado tres Al ver lanzar la lanza Se ha cagado Y ha salido por patas En plan Que me estoy perdido La fiesta Y Que me dejes Le pego una pata Luego Luego lo voy a Luego nos lo voy a decir Os tenéis que acordar vosotros Pero ahora De estas primeras veces Lo voy a decir Tú no has hecho acción ¿Vale? Has podido utilizar Tu acción Secundaria esa Para destrabarte De ese combate Y salir Así que como acción Sí, pero lo que voy es Que como acción Podías prepararte Y como preparación Podías decir Lo he pensado ¿Vale? Lo he pensado Porque he pensado No sé si se podrá hacer Como en el ex Con por ejemplo Que los pones en guardia Y cuando pasan Hace chul Y venga un flechazo Tenéis Tenéis preparación ¿Qué quiere decir? Que podéis hacer Una reacción A algo ¿Vale? Claro Entonces por ejemplo Tú podrías decir Pues me preparo Y conforme salga uno Por la puerta Le suelto un flechazo ¿Vale? Es que mi idea era Ponerme con la flecha Con el arco Pero no sabía si se podía ¿Vale? Os lo voy a ir recordando Para que no Porque es normal ¿Vale? Que no Yo tengo las reglas Me las he leído ya Unas cuantas veces Y me voy acordando De las cosas Pero es normal Que no os acordéis Pero os lo voy a ir recordando ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Lo intentaré hacer En vuestra acción No como ahora Que me acabo de acordar Pues Si le has preparado A la acción Como has dicho Que te quedabas esperando Con el arco Pues tira ¿Normal? De normal De normal Sí Tira una De ataque Te asustas Porque sale Muy de bestia El colega Se pasa un poco De frenada Se ve que se cuela Y al disparar La flecha Esa colada De Ese pasar Ha pegado Ha rebotado En la pared Quítate Eso Es una flechilla Y Ahora sí Él va a seguir Su acción ¿Vale? Porque esto Ha sido tu reacción A su acción Y Te va a calzar Una guaya Esta mecanica Ya me la conozco De Ahí Que no salía 16 Te atiza ¿Verdad? Sí No Tengo 38 He dicho Ya no cuela ¿Cuánto es este Lo tengo que repetir? Madre mía ¿Otra vez? Te hace 6 Estoy siendo ¿No os imagináis? Cuando lo veáis Vais a ver Lo bueno Que estoy siendo Te hace 6 No tendrías que serlo Ahora dice No lo soy Amar y la ruedan Entre sí No va No va Han salido Han salido Si lo pongo Todo lo que ha salido Son 10 de daño Lo que ha salido ¿Vale? Si le quito Lo que yo le quito De normal A todos los daños Que hacen Se quedaría Como 8 de daño ¿Vale? Y tienes 7 O sea Te dejaría otra vez Incosciente No Pues me quedo inconsciente ¿Qué le voy a hacer? Yo que sé Es que Es que No quiero que Os tiréis aquí 3 horas Quiero que Esto siga Entonces Te vas a quedar con Tira Tirada de salvación Por destreza Venga ¿Qué ha salido? Un puto 8 de mierda Te quedas inconsciente Ay Dios En mi cerebro Con 10 o más Te salvabas Vale Te quedas A cero de vida ¿Ves? Me mella Como Cuando Se vuelve a llevar Otro matazo En la puta cara Madre mía Claro Por dejarme Atrás Es lo que hay Y Se vuelve a caer Inconsciente Le toca Al otro Pillar Que simplemente Va a salir Y se va a quedar Detrás del otro Porque no No caben Están ahí Muy apretadísimos Pues Le voy a volver Valdo Tira Un de 20 Uh Que folla Vale Ponte un Un acierto El otro Backbear Va a salir También Y se va a quedar Un poco Atascaete También Están intentando Empujarse Está Valdo En las escaleras Tumbado El que le ha pegado Está más o menos Mirándote a ti Nemeya Vale Ahí Tanteando Y el que está detrás Está Ha sacado otra jabalina Pero como el otro Se está moviendo mucho No se compenetra Entre ellos No puede lanzar Ahora mismo Hasta luego Hasta luego Vale Te toca Te toca Te toca a Nemeya Pues le vuelvo a lanzar Rurik pregunta antes Porque está viendo a Nemeya cargar el arco Y dice ¿Qué está pasando? Que vienen muchos ¿Cómo que muchos? Vienen muchos Hay tres ahí Esperando Tú ven Tú ven Tú ven Tú ven Porque si no Vamos a soltar Pero cómo va a poner el pecho Está también De igual 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 Le coges a Nemeya Y le lanzas Amarillo ¿Recuperabas conjuros En descansos cortos? ¿O en descansos largos? En largos Conjuros Amarillo No tiene nada No tiene nada Tío Vale Y les ha dicho Es que ella se ha ido enfadadísima Por eso No Me parece Perfecto O sea Me parece Perfectísimo Vale Nemeya ¿Qué haces? Vale A ver Le voy a curar Y le voy a arrastrar Otra vez para atrás Le puedo arrastrar Y le curo Si puedes Te lo permito Te lo permito Puedes arrastrarle Y curarle O curarle Y arrastrarle Lo que quieras Vale Pues le voy a arrastrar ¿Cuánto puedo? Arrastrarle Vas a poder arrastrarle 10 pies Si Hasta donde está El bicho este Que lo voy a quitar De aquí ya O sea Vale Vale pues 10 pies Pero Ah bueno Claro Jesús Estás ahí Si Hasta ahí A él lo puedes arrastrar Hasta ahí Sin problema Vale Hasta aquí ¿No? Si Puedo llevar a cogerle O hasta aquí Eh Tira Tira iniciativa Tira iniciativa Rurik Pincha en tu Personaje Y entonces tiras Ahí está Vale 15 Vale Me puedo poner yo Espera ¿Me puedo poner aquí? Si 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 Es un mediano De medio De medio paso Los altas Vale 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 O sea Rurik 15 Bueno y si le piso No pasa nada Vale voy a tirar Lo de Lo de la pita Para Curar Ha gastado antes Un hueco Vale Vuelves a tirarle ¿Verdad? Te quito yo el espacio En el este Te quedas a cero espacio Ya no puedes volver a hacerlo Ya no puedo ¿No? Vale Eso no lo puedo yo recuperar ¿No? Igual que a Marí Haciendo un descanso largo Ah tengo que Vale pues Ya no puedes morir Tema así Tira Tira Es un de 8 Hemos dicho ¿No? Si Venga bien 7 más 4 7 más 4 Que son 11 puntos Casi toda su vida Madre mía Madre mía Estamos mayores ya Vale bien Perfecto Vale Ya está ahí El turno de Nemeia Y ahora sale Bueno ir haciéndolo Ahora vengo ¿Vale? Vale Valdo Vuelves a Joder otra vez ¿Vale? Y Dejadme ya Es como ¿Ves como el que te acaba De meter el ostión Vuelve a subir Y te vuelve a meter ¿Qué dice? Otro ostión Esta vez Te tira Con la Te va a atacar Con la jabalina ¿Amele? Amele con la jabalina Sí ¿Pero me la tira O me pincha? Te pincha Te pincha Te pincha Te da Te da Joder Joder Vale Ve que no tiene hueco En el pasillo Por el que está saliendo Para cargar El lucero del alba Así que Coge una jabalina De detrás Mientras sube Y La estira hacia adelante Y como acabas De abrir los ojos Y ponerte Te llevas en la sal Joder Es la partida De 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 baldo Es Abro la puerta Wapun Joder Me recompongo Tira una flecha Wapun Y espérate Vale Tira daño Eh Di el daño Tal cual Tal cual Tal cual Ocho Bueno tal cual No son ocho Tal cual son Sí ocho Ocho ¿Cómo que Si no? Ocho 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 Llevo desde que empezamos Regulando el daño De los bichos Para que no muráis Todos de una Porque si no En el encuentro De la carreta Con los primeros goblins Habéis muerto Es que eso es muy raro Sí Es muy extraño Pero No está mirando En un montón de sitios Y es así el daño No entiendo el muy nivel Por qué Pero funciona así Entonces Nosotros estamos mal hechos Necesitamos más daño también Es que sois muy mancos Ahora mismo Sois nivel Bueno nivel 2 Ahora De igual Pero que no te pongan En la primera Batalla Y Claro Lo que pasa es que también Empezasteis a sacar pifias Y pifias Y pifias Entonces claro Completamente de acuerdo Yo quiero pasar Que nos lo pasemos bien No quiero que muráis Y ya está Sin razón alguna Vale Amarira va a morir No tiene claro Ya se va Me toca Me toca No No me toca No Si me toca Si me toca Si me toca No le toca Al de 17 Si bueno pero Puedes ver los turnos Ahora mismo O sea si veis Si abrís lo del relojito Que si que si Si tengo los turnos ahí Pero que no me da ¿Vale 17 no acababa de tirar ahora? No era el de 3 Ha tirado el de 3 Ah vale Y yo estoy a la par Con Con Baldo Va a lanzar Una jabalina Sin comerlo Ni beberlo Hostia ¿En serio? Con desventaja Y Y me saca 18 Y 22 Tira Salvación Por destreza Baldo Joder Eh 10 Si pero no eh Vale Tira daño Pero que me ha pasado Que me has tirado Una jabalina Pero si esta el tío en medio Es con desventaja eso Si es que ha tirado con desventaja Y ha sacado un 22 Y un 20 Vale Mis cojones Joder Míralo Míralo en el chat Pero para allá Te hace uno De daño Es que pa que os vais pa allá Tío pa que os vais Te hace uno De daño Pero yo Quería irme Y Te toca Baldo Si si Te destrabas Y mueves hasta ahí ¿No? Bueno yo quiero pirarme A mi que no me mire Vale pues si Llegarías hasta Hasta ese de ahí Vale Osea que bugueada Que bugueada ¿Por qué? Que ha pasado La luz esta Tienes algo dibujado ahí ¿No? ¿Dónde? Mira mi visión A ver Espera Tengo un punto ahí Que no veo Ah Habrá Habrá un puntillo ahí Raro Si ¿Ves eso? Si Bueno Vale Pues te quedarías ahí Yo me quiero salir No sé hasta donde llego No puedes salir Ahora mismo Estás Te quedas hasta ahí No puedes seguir Has corrido 25 Y te quedas hasta ahí Eh Le toca al de 14 Que es el de detrás Que se queda Estampado Ah si Que no No me ha salido ordenado Te muevo Vas tú Efectivamente Vas tú Ahí coge a Nemeia Caballito No yo quiero hacer El trigger este Que hemos dicho De si alguien Se acerca a Nemeia Hachazo O sea si le tengo la altura Porque estamos ahora mismo Como al lado Te pones en guardia Vale Si me pongo en guardia Si viene en hachazo Porque lo que estoy esperando Es que Nemeia pase Para ir detrás de ella Vale Vale Pues conforme Se acerque No tal Pues vas a tirar Y podrás hacerlo Como reacción Pues se mueve el de 14 Y ahí se queda detrás No lo estáis No sé si Nemeia Es la única Que lo está viendo Ahora mismo La secuencia Tú Tú también lo ves Tú también lo ves Un poquito ahí Vale Lo ves el huequecete Y ves como hay otro Subiendo las escaleras Ha lanzado la lanza El otro Boom Se ha quedado para detrás de él Y se están buceando Ahora mismo entre los tres Y le tocaría A Nemeia Ahora mismo A Marie Tira Tira un dado de 20 Voy Eso no me gusta Por si lo escuchas O no Vaya No pasa nada No pasa nada Ahora la sorprenden Ahí Está medio escondida Se supone Pero Vale Sí Ahora tira otro Tira otro Vale 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 La que has liado Baldo Yo no he liado nada Querían mi comida Sí pero esta gente No sabía de mí que estaba Seguro que me van a pedir comida Cuando les mando Y te has llevado In the face Así dos Hostia la primera es que ha sido Muy bruta Hostia ya ves Un recuento Por lo menos no hubiera muerto Por lo menos no hubiera muerto El que Ruri Hay que hacer un recuento De cuantas veces se queda inconsciente Hay marquitas Así Exactamente Vale Pues entonces hacemos recuento también de las pifias También También O sea no Fuera coña Que volaría un huevo Sí 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 Estaría guay Recopilación de pifias Además lo que pasa Y de críticos Y de críticos también Recopilación Pifias críticos Y inconsciencias Ya te he puesto un balance Para ver Como de banco ¿Quién merece la pena en el grupo? ¿Quién merece la pena en el grupo? Si se van a ir por ahí A ver Ay oye Que hemos decidido Dedicarnos a A la granja Hostia ¿Qué suena? Este micrófono de Rubén ¿Te estás rascando algo? Empezó ahí Si Los petardos No se le oye Ah a ver si es que Se ha cambiado el micro del teléfono O algo así No se le oye No se le oye Se ha quedado mudo No Ahora te voy a mover Así muy rápido Pero no te oye No se le oye Ahora estás muteado Mira a veces Que se ha cambiado el micrófono O algo así Estoy por ir a por la tarrina De turrón otra vez No te oye No te oímos No te oímos ¿Y a Bull tampoco? ¿Me veis ahora? Ah no Pero Bull porque está moviendo la boca Él solo Ya tío Es que no nos sigues el juego nunca Se ha rayado Ahora sí Ahora sí Me da problemas el casco Se ha quedado ahí un poco Yo se ha empezado a oír por fuera Y demás Y así como ¿What? Es como un discorso Son a los petardos esos Cuando hablamos Quiero que paséis esta fase Ya Y yo también quiero pasar Me quería haber ido Y no me han dejado Bueno es que ya ha salido Yo quiero matarte Oye no se puede hacer Calamaría a la granjita esa Otra vez a visitar Puedes hacer lo que tú quieras Ahora mismo estás fuera Y voy a llevar más o menos Los tiempos de lo que pasa Dentro de lo que haces tú Y si quieres Puedes ir hasta allí Sin ningún problema O sea El problema es que a lo mejor Luego no se encuentra con esta gente No sé si Lo que tú quieras hacer No hay problema Eh Lo que no vas a saber ¿Ella lleva? Dime, dime ¿El qué? No, no, no Que lo que no vas a saber Es luego dónde están ellos O sea Aunque Ya por eso Por metajuego lo sepas Pero tu personaje no vas a ver Dónde hostias están Puedes dejar una notita O Es lo que estaba pensando Lo que te decía Que ya lleva papel y tinta Pero es que No lo puede dejar ahí Porque Lo puede ver otra persona Mira los idiomas Que sabes Y recuerda los idiomas Que sabe cada uno Eh Es que ya sabe Sabe dracónico Eso no lo sabe nadie Bueno De me ya no sé si lo sabrá Pero Ah bueno Elfico Hablo con Nemeya Elfico Pero si le No sé No sé Es que claro Tampoco sé Lo podemos haber preguntado Que quería hacer A Bárbara Si quería salir por patas O que Supongo que sí Si Si Yo entiendo que Es lo que ha dicho Antes que se quería ir Por si es tal Que tiréis a alguno De vosotros por ella Y ya está Si es que se fía De alguno de vosotros No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe Parará Bárbara ¿Qué hora son? Las nueve Vale Además es que Esta pantalla La Podríais haber pasado Tan Guay Molona Y fácil Contándole comida No me he pedido La comida a mí Hay tantas cosas Escritas En el manual Para hacer esto O sea Y en vez de abrir La puerta Primero haber escuchado Algo No sé O sea Pues nada De golpe Ahora la puerta Hola Es que la he abierto Con cuidado No sé No he hecho nada Pero antes de abrir Escuchaba Si se había algo dentro Podrían estar ahí Resguardados De la orden esta Y haber habido Veinte personas ¿Te imaginas Todo salía Haciendo una orgía? Que flipas Yo entro Hola Se puede Y lo veo Quitándose la ropa Vámonos Al viejo Al viejo Galo Amaris está ahí Debatiendo En el bosque Está ahí Andando en un lápito Como diciendo Es que me voy Es que Está enfadada Y dice Pero no sé si avisarles Y que harán dentro Y pero me voy Y así está ahí Debatiendo Ya no puedes utilizarlo De señalar Atraviesa Atraviesa Paredes y tal Pero poco O sea Atraviesa Muy poquito Como una pared Delgada de madera O Y tengo que saber Su posición exacta Exacto Fuck it Ya he vuelto A perdonarme Te perdonamos Te toca He muerto En terrible sufrimiento Yo me he quedado Yo me he quedado Con dos de vida Solo acepto eso Pues ya no te puedo curar Eh Vale Rurik se ha quedado Ahí parado Vale De hecho lo has visto Que se ha puesto En posición muy pendiente Y te ha mirado Así como Eh Y Rurik Vale Y te toca Estás viendo Lo que ves Eh Ya lo veo Eh Pues Mira Rurik Y dice Escapamos O luchamos Para afuera Para afuera Para afuera No vamos Vale pues Voy a lanzar Tamaturgia Y voy a provocar Otra vez Un temblor Ahí Le afecta a todos Aliados incluidos Si pero es Inofensivo Si Pero en su cerebro Le afecta a todos Pues que no se A ver Que puedo hacer Que la voz Descobre Y ya está Coño pero así se quedan rayados Y no nos persiguen Porque podemos ir para abajo O para arriba Ellos no lo saben Eh Ay pero no puedo O si Si es un truco Si no Si 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 puedes Puedes sin problema Al ser truco Puedes Estaba leyendo Puedes lanzarlo sin problema Eh Si voy a hacer que Que hay unos temblores Vale Así que a ver Tengo que Que hacer que Quiero En teoría Creo que no tienes que hacer nada Ah no 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 Si de verdad Sin más Pero tira un dado de 20 Y yo estoy buscando aquí Una mierda Que no encuentro Joder Vaya Cuatro Vale Va a ser unos temblos tíos De nada Verá Eh Te agachas Eh Das un puñetazo en el suelo Generas Un pequeño temblor Que Todos Lo sienten Pero Se mantiene ahí Pero no Desestabilizando a nadie Ahora mismo Vale Vale Y nada pues Habría que aprovechar Ahora Pueden moverte Pueden moverte Si quieres Vámonos Vámonos Coño Está esta mierda No Amarí Muévete Que si no Vamos a No Amarí está afuera Lo que pasa Que no la puedo sacar De ahí Ah vale Pero ella está afuera Desde hace mucho Pues nada Huyamos No sé O sea Huir Vale Te mueves Te mueves Hasta ahí Puedes Rebasar A ver Dame un segundo Que mi arregla Que estoy mirando Otras cosas Estabas aquí Vale Puedes rebasarlo Y meterte En el En el pasadizo Vale Puedes rebasar A Valdo Si quieres Y te deja Y ponerte Delante De él No Me voy a quedar aquí A esperar a que venga Ruri Que ya Nos vamos Todos juntos Ok Macho Había Un Porque si no Vamos a estar Jorito Que curiosa la cámara A ver Bueno Por aquí Estará Salud Al giro Todos los huevos de la canción Ya Si Si la paro La paro Decídmelo Y la paro Sin problema Que no haya música No Tú déjala Macho Es que Esto estaba En algún lado Y no recuerdo Ahora mismo Dónde Me lo puedo inventar De mientras Aquí Lo he encontrado Perfecto Salud O 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 Gracias. Vale, no voy a leer más Lo voy a dejar así Y... vale Pues nos venimos aquí Y... Echáis... Uy, se me ha ido la cámara Cuando Nemella se da la vuelta Rurik echa a correr Echáis todos a correr Y... Oís gritos detrás de vosotros ¿Vale? Así que vamos a utilizar las reglas de persecución Que vais a... Por cada turno Vamos a utilizar la acción de correr Vais a moveros el doble de vuestro... De vuestra distancia ¿Vale? Y... Podéis correr Tantas veces como 3 Más vuestro modificador de constitución Es decir Que Nemella puede correr Una vez ¿Vale? Valdo puede correr 4 Y Rurik puede correr 6 ¿Vale? O sea, Rurik puede correr mucho ¿Vale? Y nosotros tal Y... vale Bueno, está bien hecho eso La verdad ¿Eh? Tendría que ser por... Que tendría que ser por destreza Lo de correr No, porque no es lo ágil que te muevas Es lo que aguantes O sea, tu resistencia física Es tu constitución No es... Que cagas así No, la constitución No, la constitución No es que estés gordo o delgado La constitución es lo fuerte que estás Tu resistencia física Vale, pues... ¡Empezamos! Nemella Sprintas Y estáis en un túnel Ahora mismo Que recordáis A duras penas ¿Vale? Y el escenario Se va a quedar ahí Estáis en un túnel Ahora mismo Que recordáis un poco A duras penas Pero que sabéis Que es un pasadizo negro Tú ahora mismo Sigues viendo Y... Echas a correr Correrías Unos Sesenta Sesenta Voy a apuntar aquí Sesenta menos lo de constitución No En lo de constitución Es que te añade Pero no te lo quita ¿Vale? Menos mal Tienes un tres más Lo de tu constitución Tres menos tres Pues se quita Pero... Así que Nemella Se mueve Sesenta pasos ¿Vale? Adelanta Adelanta Baldo Y sale por patas Haga las zancadillas Vais a correr vosotros Todos primero ¿Vale? Aunque el turno esté así Aunque va por turnos Pero vais a correr vosotros Todos primero ¿Vale? Para que no sea... Porque si no Estamos ahí Pum, 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 pum ¿Vale? Así que... Vale Y podéis elegir ¿Vale? Podéis elegir Si, corréis Podéis gastar Todas esas acciones De correr Y si elegís correr Os cogéis un punto De cansancio Si os cogéis un punto De cansancio Cuando lleguéis a cinco Me apareció ¿Ve? Creo que caéis Agotados al suelo ¿Vale? Y si no Me lo invento Caéis agotados Al suelo Así que Nemella Si quieres Puedes gastar Un punto de cansancio Y... Y correr Treinta pies más Sí, porque si no Vale, pues correrías Noventa pies agos Ahí Cha, cha, cha Le has salido Te hagas hostia Con tu visión En la oscuridad A ver, sin problema Tienes el El mini candil De Baldo detrás Que lleva su lamparita Encendida Y... Estás viendo ya La luz de fuera ¿Vale? Estás viendo la luz De la salida Vale Eh... Baldo Se toca Saldrías Corriendo también Eh... Y tú tienes Puedes correr más ¿Vale? Tú ahora mismo Podrías llegar afuera Sin problema ¿Quieres salir fuera? Vale Vale Y... Rurik también, ¿no? Sí, Rurik tiene... Sí, yo entiendo Que si los puntos de constitución Y eso Puedo salir perfectamente Sí, porque tiene Tienes Uno más Tres Que son... No tienes tres Tres más tres Que son seis Sí, porque son Veinticinco Vosotros movéis veinticinco ¿Verdad? Tinto Sí, pero sé que en Emelia La diferencia que os separa Vamos a decir que era de 20 pies Y... Van a correr Y su bonificador es tal Y su resta es 30 Te quedas detrás de... En Emelia Y cuando llegas Porque como todavía Podrías seguir corriendo ¿Vale? Pero te quieres quedar ahí Te paras Te das la vuelta Y oyes correr por el túnel Un paso Os dejo que habléis No podéis moveros Pero podéis hablar si queréis Amarí Has visto como ha salido Baldo Has visto la luz Y salir a Baldo Como las malas ¿Vale? Y ves a Nebella Que... Has oído algo más Dentro del túnel ¿Vale? Es lo... Más o menos lo que tienes Tenlo así en mente Os dejo hablar En plan Lo que hablaríais In game ¿Vale? O sea lo que diríais Me salgo y me quedo en la puerta afuera ¡Huye! Me salgo y me quedo en la puerta afuera ¿Vale? De Emelia dice Huye ¿Vale? Eso lo oyes Amarí sin problema No vives atrás No te pares Sigue corriendo Vale ¿Y Amarí? ¿Tú lo ves? ¿Quieres hacer algo? No Paso de ellos Vale En plan Dice Madre mía Estaban tardando algo así Pero para sí misma No quiero decirles nada Vale Pues Rurik Te va a tirar Una jabalina El que está más Te ha llegado ¿Vale? Ha llegado a alcanzarte Pero como estás Digamos que estáis corriendo Tú has frenado el paso ¿Vale? No es que te ¿Vale? Entonces El tío te está alcanzando Saca una jabalina Para un momento Para sentarse Y La lanza No estáis totalmente Bueno Sí Más o menos Tiene algo de visión Vale Digamos que han seguido La luz De Baldo Que va con el que Aldir encendió ¿Vale? Tenéis luz Pensad que todo esto Ocurre muy rápido ¿Vale? Vosotros vais corriendo Ellos van detrás El otro Ves que te está acercando Y Nehemiah sigue Digamos que está así En la puerta ¿Vale? Tú estás detrás Y cuando te giras un poco Frenas un poco Te giras para mirar Ves como Lanza el colega La jabalina Y Baldo Justo Delante de Nehemiah Baldo ha salido Y ha girado O sea que te lanza La jabalina Casi en el momento En el que Baldo Ha girado Para quedarse Pegado a la puerta Ok Ha sacado Va a tirar No porque Te pilla De pillar Vale Ha sacado 16 Lanza la jabalina Y te da Vale Y te hace 4 de daño Ok Seguís corriendo ¿Verdad? Si salís fuera Vale Pues Ya Ya dejamos de encontrar Percusión Sale Nehemiah Sale Ruri ¿Veis como sale? Y En ese momento Os dejo acción A todos Para que Hagáis algo Si queréis Amarí Alejarse de ahí Ya Al ver que ha salido Todo se va Hacia el pueblo Vale Cuando salís Veis que Amarí Se da la vuelta Y sigue Caminando De vuelta al pueblo Madre mía No vamos a salvar Nunca Esto No vamos a salvarnos Nunca Se pone a morir Ahí Tienes un cepo De osos Cuidado Y Ruri Que hace el meme De correr Insensatos Y sigue corriendo Nada Amarí ¿Ves como te pasan? Es de noche Hay algo de luna Pero no se ve demasiado Vosotros Véis bastante bien Os dejo Una acción Antes de que salgan Los otros Pero irse como Tando cuenta Como si Me piro Sí, sí, sí Yo os dejo Que podáis hacer una acción Y tú Puedes seguir caminando A María Siguió caminando El resto Sí, pero Llega al pueblo Lo que no quiero No, no, no Ahora mismo Hay Pienes ahora mismo Que acaban de salir Tus colegas Bueno, tus Simpatizantes Corren Tu gente conocida Simpática Ella lo que quiere Llegar es al pueblo Entonces Si no llega andando Se echa a correr también Al pisto Como ha salido Baldo Y se ha quedado parado O sea, conforme eso Ha girado Pum Y se ha quedado parado Al lado de la piedra Y acabas de ver salir Correr a Rurik Y decir Correr insensatos Y pasarte Adelantarte Y ves a Nemeia Detrás de él Pues a correr también Pues a correr también Vale ¿Correís todos? Sí, sí, sí ¿Baldo? No, si quiere Me quedo y pongo la calva Puedes seguir corriendo O puedes quedar de ahí Lo que quieras No voy a probar A esconderme Por si me quedo Fuera Vale Pues Echáis todos a correr Amarí Echa a correr Detrás Dice Como Homer Simpson Cuando era Tapaque epiléptico ¿Vale? ¿Qué hacéis? Pues vale Así que Sale corriendo ¿Vale? Es como Los vídeos estos Que va la gente Andando por la calle Tranquilamente Y ve venir alguien Corriendo y correr También por si acaso Pues ya Pues a correr Exacto Igual Valdo deja su hueco Maravilloso en la pared Y sale corriendo Y ves como Los Los backbears Salen Salen corriendo Detrás de vosotros Todavía Seguís corriendo ¿Qué vamos a hacer Si no? Pues Esos tres Siguen Corriendo Detrás de vosotros ¿Pero corren más o qué? Ahora Ahora mismo Vais un poco De hecho ¿Qué cojones? Tira La 12-20 Ahora mismo Todos Véis bien Así que Si sacáis Más de 10 Corréis normal Y no os tropezáis Nemeia Tú tienes Un más 5 Porque tienes La cosa esta De que en bosques Eres una crack ¿Vale? Es verdad Oh Hasta luego Hasta luego Rurik Hasta luego Me falta Nemeia Tira un dado De 20 Nemeia Que además Digo eso Que no No nos podemos perder Si el camino Lo han hecho antes Lo pasáis todos Rurik Como es un enano Y si recordáis El señor de los anillos Es lento A Abierto Tropieza Unas pocas veces Con algunas ramas Y se queda Un poco detrás Y ahora Vamos a abrir Las tiradas Porque vamos a tirar Por cada uno De los tres Catorce Dos Y diecisiete Vale Joder Y dos de ellos Hacen la misma jugada Que habían hecho antes Se paran un poquito Lejos de Rurik Y le van a lanzar Una lanza Tira No Es tu pasiva Tu pasiva Tira Tira la percepción Rurik Y saca una buena Y saca una buena Hostia Vale Tira en ataque Uno a la Y el otro No Rurik Tienes doce De CA No puede ser Tienes trece De CA No Tenía más Tenía más que yo Es diez Más No Rurik No Su constitución Más Ah no Diez más su constitución Más su destreza Tienes doce Si Doce Encima tienes uno Sí porque tiene menos uno De destreza Bueno pero el menos uno Yo creo que no se sumaría Bueno si Si se suma Si se suma Pues Te lanzan dos Jabalinas Y te hacen Cuatro de daño En total Vale Te da una en un brazo Y otra en una pierna Vale Eh Trabajado de más Otra más Volver a tirar Argados de veinte No Para persecución Vale Neme ya lo paso Me cago en Dios Uff Por los pelitos Ah Uff Uff Que estés Me cagado Pelladísimo Vale Adiós 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 Eh A María ha pasado Neme ya ha pasado Rurik no ha pasado La flecha El lanzazo que le ha dado Le ha cortado la pierna Le está jodiendo Y Baldo A tropezado Ha caído de boca Se le ha derramado El aceite del candil Que llevaba De la lamparita Que llevaba encendida Y acaba de prenderse Un poquito de fuego Delante de él Hostia puta Eeeh Voy a tirar por los mongólicos Estos Vale Ahora se te comienzan Vale Y vale Pues uno de ellos Llega Hacia ti Baldo Y levanta El Porque estás en el suelo El lucero del alba Y va a bajarlo Con una fuerza Brutal Va a tirar Un dado de 20 De su ataque Lo está disfrutando Que le salte una chispa Por favor Buah Chaval Ves que va con una precisión Exageradamente Exagerada Tírame Porque te has tropezado Te has caído Y te has dado la vuelta Para arriba Y estás viendo A A un osgo Con el mazo así Tira salvación Por destreza Y tienes que sacar Más de 15 Vale 15 o más Te la paso Te la paso Has hecho La croqueter Vale Pero la lámpara Se te ha quedado En el suelo Ahora mismo Vale Se te ha caído Y se está ahí Haces la croqueta Y consigues levantarte Los otros dos No los ves Ves que se han quedado Crees que se han quedado Más atrás ¿Qué haces? Tienes acción Hacé una astuta Y me escondo No puedes Esconderte Cuando estás A 50 centímetros De uno Os digo Corre insensato Me hago la automorición Te quedaba uno Ah no Dos Bueno Si puede Vale Pues nada Si es que no me queda otra que correr Vale Pues Echase a correr entonces Tienes acción Como acción normal Puedes correr Acción astuta Me destrago Y corro No hace falta que destrabes Pero vale Ya está Vale Pues corro Pues puedes hacer Un pie para que yo quiero Haces dos sprinters Con acción astuta Puedes hacer otro No me he acordado Vale Pues veis Como Rurik Que tú vas más atrasado Echas un vistazo para atrás Veis como Oye es un En el suelo Se enciende una pequeña llamita Y ahora ves a Baldo Que te está casi adelantando Pero 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 tengo mi Tengo mi Acción y después correr ¿O cómo? Tienes una acción de combate Puedes atacar Puedes correr Puedes prepararte Puedes Bueno destrabarte Porque no estás trabado ahora mismo Vale Tienes una acción Vale Pues cojo Cojo la lámpara Y me voy corriendo Vale Como acción Coges la lámpara Como la otra acción Sprintas Vale Pues nada Ves como Sale corriendo Baldo Vale Se ha tirado al suelo El otro Ha dejado la maza ahí En el suelo Y está mirando Y la levanta Y sale Sale corriendo Vale Sale corriendo Baldo Y Solamente Nemeya Y Amari Acabáis de salir Del bosque Estáis ya un poco En las praderas Y Eso yo Baldo y Rurik Volver a tirarme El dado de 20 Por ejemplo Tengo dos malas A la tercera bola vencida O no Si Y Baldo Vale Conseguís salir Del bosque Vale Y echáis un vistazo Y veis que ya Nos persigue nadie Vale Veis que ahora mismo No sale nadie Del bosque Me doy la vuelta ¿Ahora qué? ¿Lo haces? No Vale Ojo Me trajo hoy Que me quedan dos de vida Déjame Vale Y ya Acabáis de salir Estáis en la pradera Y bueno Decidme ¿Qué hacéis? Medio reagrupáis un poquito De media Y Amari Que sois las más ágiles Echáis un vistazo atrás Y Veis que Que se están acercando ya Veis que nadie sale Del bosque Nadie más Bueno ¿Me vais a hacer caso por fin Y vamos a descansar? ¿O qué? Amari Si has escuchado eso Se pira Se va Se llega a hacer Amari Perdona Vale Cuando me dice No le tiro un minuto de fuego Porque no le tiro un minuto de fuego Pero Pero Porque ella es buena Pero si no le tiro un minuto de fuego Te lo juro Si yo creo que me escupes Y me matas Por eso Baldo con su cara Riquite Hola Riquite aplastada Porque creo que las dos O las tres han sido en la cara Directamente Vale Está ahí chorreando Y dice Bueno que ¿Me vais a hacer caso ahora? Vale Y Amari Se enfada Como acaba de decir No estaba ya Pues ahora más Vale Amari ha salido cortando El resto ¿Qué hacéis? Sí, sí Me voy Pues habría que ir ¿Dónde vais ahora mismo? ¿Dónde os dirigís? Esperad Que creo que puedo hacer esto Mágica y maravillosamente Y me toco con estas mierdas Me parece el mapa Vale ¡Ja! ¡Me encanta! Esto es genial Esto es genial Vale Pues estáis ahí Donde se acaba de poner Amari ¿Vale? Pues yo me voy a descansar Por el bosque Aquí mismamente Por aquí cerca Aquí hay unos cuantos Arbolillos Que te pueden Dar algo de cobertura Y justo aquí en la medida Vale Perfecto Pues ¿Veis como Nemeia También sin mediar Mucha palabra Simplemente Sale hacia allá? Valdo Tú la ves Alejarse en la distancia Y Rurik Ves que Está empezando a A montar algo La ves muy sigilosamente Aunque tengas buena visión La ves muy poquito ¿Cómo se prepara ahí Su tienda? Y Valdo Rurik ¿Qué hacéis? Rurik Vuelve a la posada Vale O sea Dice un Estadar algo Sí, sí Yo iba a decir Que voy dirección A la posada Vale Amari ¿Se puede ir a la casa Del elfo este? Eh Sí Puedes hacer lo que tú quieras Es que no quiero ir A la posada otra vez Se va a presentar ahí En plan Acógeme Ahí Hola Sí Necesito Necesito un elfo En plan Estoy harta de compartir Vida con el anusimediano Que no me hagan caso Necesito Alguien de mi raza Necesito un elfo En mi vida Es un semielfo Vale Es un semielfo Pero te vale Te ultra vale Ahora mismo Vale Vas para allá Vas para allá Allí Efectivamente Y ¿Llamas? Sí, sí Llamas Y lleva una cara De Qué mala Ostea Cansancio A la vez Depresiones Está como Te vengas Llamas No oyes nada Y de repente Por detrás de ti Te dice ¿Qué haces aquí? Y es el El chaval Daran Dice Hola ¿Qué estás haciendo aquí? No esperaba A nadie A estas horas ¿Pero por qué? Lo ves que lleva Una espada en la mano Ahora mismo Hostia Tío, pincha Y con la pala Y te ha preguntado Te ha preguntado Eso es Está esperando respuesta ¿Vale? Te ha preguntado a eso ¿Qué haces aquí? No esperaba a nadie ¿Tienes hueco? ¿Para dormir? Sí Sí Sí, sí Claro, claro Por supuesto Pasa, pasa Y ves que abre la puerta Estaba abierta la puerta Directamente Ves que abre la puerta Y mira la espada Y dice Es que No me fío mucho De los de la marca roja Y desde Desde lo de la taberna De De la posada del gigante La verdad es que Hay que ir precavidos La envaina Lleva su Esta La vuelvo a envainar Y pasa Es una casa Muy modesta ¿Vale? Muy modesta Tiene unas cuantas hierbas colgadas Tiene Algunos Igual Algunas setas Con un hilo Colgadas Para que se sequen Vasijas Cestas Con Con lo que entiendes Son frutos De De la huerta Tiene una escalera Hacia arriba En la que Ves Más o menos Por la barantilla Supones que será Su cama Su dormitorio Y Tiene Tiene poquito más La verdad Un par de taburetes Una mesa Una cocina Con varios Cacharros Con un cazo Y así demás ¿Vale? Así en la faré Es casi todo de 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 Madera La parte de abajo Hasta un metro Un metro y algo Es piedra Y a partir de ahí Es todo madera ¿Vale? Y te dice Te veo Un tanto Alterada ¿Ha pasado algo? ¿Puedo preguntarte Por qué estás aquí? Sí Bueno Que Ya sabes que Íbamos a ir A ese sitio Se supone A intentar Descatar a la familia Del tabernero Y demás No tiene mucha Gana de hablar No ha salido bien Que diga Vale No te preocupes Vamos a descansar Y mañana Será otro día Puedes subir Simplemente Sube arriba Está Está mi camastro Ahí No es mucho Pero Pero descansarás Mejor yo No tengo problema No, tampoco Tampoco quiero No, no te preocupes De verdad Sube Yo voy a A terminar De De fumigar un poco La huerta Y Y dormiré Dormiré aquí abajo Si tienes cualquier cosa No dudes en preguntarme Si tienes hambre o sed Estás en tu casa Te lo agradezco mucho En verdad Se va a desmenos un poco También a mi familia Y que se hace mi elfo Pues también ayuda Bueno No soy Un elfo tan Bueno Como tú Tan elfo Pero Pero si Tengo también Mis Mis cosas Como todos Tengo Cosas como todos Tan que Lo ves que se Se ruboriza Se ruboriza un poco No pues No sé Que siempre los elfos Sois Tenéis Como decirlo Una belleza natural Que es Difícil de encontrar En otras razas Ahí se ría así un poco En plan Ja ja Dice Bueno Voy a Voy a seguir Voy a seguir Dice que gracias Vale Y subes Y ¿Queréis hacer algo más? Subes Ves como él sale Y al rato Ves que vuelve a entrar Se ha traído como Una tela Y un poco de paja Y echa La tela Echa un poco de paja Y echa Como que la dobla Hace un sándwich Con la paja Y se tira encima ¿Queréis hacer alguno? ¿Llegáis a la posada Vosotros dos? ¿Queréis hacer algo en la posada Concretamente? ¿O? Yo quiero recuperar Mis 12 puntos de vida Sí, bueno Ahora lo hacemos Voy a quitarme el bollo De la cabeza que tengo Vale Hacia afuera Vale, pues si No queréis hacer nada más Deme ya está en su Yo diría Yo diría que Amarillo lo que haría sería Echarse cuatro horas A A meditar en la cama Y eso Porque ya solo descansa eso No necesita dormir como tal Y que luego se bajaría Decirle a muchachos De que suba a su cama Que no necesita Dormir más Que hay hueco para él No, en plan Si hay silla Se puede sentar en una silla A estudiar el libro Que ya ha dormido Lo que necesita Vale Vale, pues te lo Te lo agradece Enormemente Y nada Sube y De hecho ves Cuando bajas Pasan esas cuatro horas Ves que no estaba Durmiendo Estaba con Así tumbado ¿Vale? Con los ojos cerrados Y conforme Baja las escaleras Ves que abre los ojos Y te mira O sea que miedo Y nada Te dice Todo bien Vale Supongo que dirás que sí Y lo que has dicho No lo mandas para arriba Y Y se levanta Y ya se tumba Y ya se echa a dormir Que Yo me metí Vale Sí Estaba terminando Por eso Porque sonando y media Digo Cortaremos ya ¿Vale? Lo dejamos aquí En el capítulo siguiente Recuperamos puntos de vida Y repartimos La mierda de experiencia Que os vais a llevar Y todas esas cosas Me he cargado El demogorgon Tú Menos 100 No volvemos luego No volvemos luego Como Pero sí ¿El qué? ¿El qué? No sé que Ah, si queréis sí ¿Por qué le volverán a las 10? Yo por mí si queréis sí ¿Qué os parece? Yo puedo Yo si no mañana O cualquier otro día Yo es que ya no lo sabe Ah, que han dicho Bárbara De cenar tranquilamente Y ahora después Echar otro ratillo Aunque no sea largo Pero Bueno ¿Sí? Creo que sí Vale Genial Mientras no tardes 45 minutos A sacar al perro No, yo Yo voy a cenar O sea Yo voy a tardar un poco más Son las 9 y media Hasta las 10 y media Más o menos Yo no Tía Tengo que hacerme la cena Vale A mí no me ponen el plato Una cosa es hacer la cena La cena y otra cosa es craftearla Hombre Pues Se va a pedir A lo mejor se hace una cena Si venía a mi chelín ¿Sabes? Me la como aquí No, pero tengo que Cortar las cosas Tengo que encender la sartén Tengo que ver Qué cojones cena Esta es una cosa Y va a ir como la lenta Que eso Que aunque hagamos la cena Lo que saques Lo cenamos aquí Si queréis Sí Yo me hago la cena Y me traigo la tarrina Porque estoy sudando Ahora mismo Muchísimo Pues ya ni me salgo Me quedo aquí Como que te habrás herniao Tú tirando al lado Macho Vale pues Voy a cortar el día aquí Yo si me salgo Pero ahora vuelvo